Son 5.212.000 papeletas las que se están imprimiendo para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El Tribunal Supremo Electoral trabaja a toda marcha en los preparativos de este proceso eleccionario que llevará una vez más a los ciudadanos a las urnas. Es igual número para igual padrón en esta segunda ronda tal como ocurrió en la primera ronda electoral. A esos 5.212.000 papeletas se le agrega un 1% de ley por cualquier falla. Para esta segunda ronda el Tribunal prevé imprimir 52.000 papeletas extra, según explicó el director de operaciones. A partir del 18 de febrero vamos a comenzar ya el llenado definitivo de los paquetes electorales. A partir del 18 de febrero. Son los 10.424 paquetes electorales, uno por cada JRB, los cuales van a ser distribuidos a las 14 juntas electorales departamentales cinco días antes de las elecciones. La legalidad de este proceso fue verificada por la Fiscalía General de la República. Para Noticiero Hechos, Manuel Burgos.